Durante décadas ha habido rumores de bases alienígenas secretas en la cara oculta de la luna. Pero, ¿cuál es la verdad de las afirmaciones y son realmente reales los supuestos testigos y las fotos de edificios y reliquias de la minería alienígena en la luna? Estamos investigando el asunto y nos encantaría que te unieras a nosotros ahora mismo en esta investigación sobre las misteriosas circunstancias que rodean a la luna. La cara oculta de la luna. La cara oscura de la luna no es oscura en absoluto, al contrario, la cara posterior de la luna experimenta el mismo juego de brillo y oscuridad que la cara anterior. La cara posterior se llama oscura porque nunca puede verse desde la Tierra y fue desconocida, y estuvo en la oscuridad para muchas generaciones de personas. La luna orbita alrededor del Sol unida a la órbita de la Tierra. Como la luna y la Tierra giran alrededor de su propio eje aproximadamente a la misma velocidad, se produce un efecto excitante. La luna y la Tierra siempre muestran exactamente el mismo lado la una de la otra. Si observas la luna, puedes distinguir zonas oscuras y claras y estos patrones son siempre los mismos. La cara frontal cambia según el ángulo de irradiación del Sol y entonces la luna a veces está completamente oscura, como una media luna, iluminada a medias o totalmente. La cara posterior experimenta un juego similar de luces y sombras. Por tanto, no es ni completamente oscura ni brillante. Solo se sabe cómo es la cara oculta de la luna desde que la visitaron las primeras ondas. En rigor, fue la misión soviética Luna 3 la que envió a la Tierra. El 7 de octubre de 1959, las primeras imágenes de la cara de la luna opuesta a la Tierra. Ya en la antigüedad, la cara oculta de la luna se asociaba con el misterio. Lo desconocido y las fuerzas oscuras, un efecto que ha perdurado hasta nuestros días. Hoy, sin embargo, la gente no sospecha de espíritus malignos o demonios en la cara oculta de la luna, sino de extraterrestres. Muchas fuentes hablan de una civilización extraterrestre que, al parecer, vivió en la luna o realizó actividades mineras en ella. Supuestamente, estos extraterrestres siguen operando allí una base espacial y observan con recelo las actividades de los humanos y nuestros proyectos espaciales desde la cara oculta de la luna. Es obvio que los extraterrestres están en la cara posterior del satélite de la Tierra, porque no podemos ver sus actividades allí. Sin embargo, existen algunos indicios o incluso pruebas tangibles de la existencia de estos seres. Las misiones a la luna. En 1969, tres hombres volaron a la luna y dos de ellos salieron a la superficie en una cápsula lunar, mientras que el tercero dio algunas vueltas alrededor de la luna solo y solitario en el módulo base. Neil Armstrong y Bo Sandring fueron los primeros hombres en llegar a la luna. El hecho de que dieran un paseo lunar, colocaran una bandera estadounidense en el polvo lunar y llevaran a cabo algunas investigaciones científicas forma parte de la parte conocida de la misión. Supuestamente, la NASA no nos cuenta nada sobre este vuelo lunar. Por ejemplo, se dice que Aldrin y Armstrong ya divisaron algunas naves espaciales cuando aterrizaron en la luna, que observaron la aventura de los dos hombres desde una distancia segura. Por supuesto, esto nunca formó parte de la proyección pública del alunizaje y este, como siempre se ha afirmado, tampoco se retransmitió en directo, sino que se retrasó ligeramente para recortar de las imágenes acontecimientos que el público no debía advertir. Así, la secuencia en la que Armstrong dirigió la cámara hacia el borde del océano de la tranquilidad en la luna para filmar la nave espacial también fue supuestamente suprimida. El mensaje de radio, señor, estos bebés son grandes, muy grandes. Se han colocado en el borde del cráter y nos observan, nunca se hizo público. Una persona que afirma haber oído el anuncio en directo en la NASA en aquel momento es Soto. El antiguo técnico de comunicaciones de la NASA declaró años después del alunizaje que se encontraba casualmente en el centro de control cuando se recibió el mensaje de radio. Otros empleados de la NASA declararon posteriormente que también se habían retirado piezas de las demás misiones Apolo. Según estos testigos, el avistamiento de extraterrestres en la luna era bastante normal y en la NASA llaman a las apariciones. Papá Noel, después de que los chocantes detalles salieran a la luz por primera vez en las décadas de 1970 y 1980, en la década de 1990 volvieron a producirse incidentes con antiguos empleados de la NASA que afirmaban cosas escandalosas. Don Ajar trabajó una vez para una subcontrata de la NASA y su trabajo consistía en eliminar anomalías de las grabaciones de imágenes y películas. Para ser precisos, esto significaba que Don retocaba naves espaciales de las imágenes. Si hemos de creer a este testigo, esta práctica es algo cotidiano en la NASA, y cada día miles de imágenes de misiones de sondas desde Marte, la luna o incluso material fílmico de la ISS se retocan de tal forma que desaparezca todo rastro de ovnis y formas de vida extraterrestre. Sin embargo, ni siquiera los expertos en tratamiento de imágenes de la NASA lo consiguen todo, porque una y otra vez se filtran imágenes que muestran fenómenos extraños. Monumentos extraños. En la luna se han hecho bastante famosas, en particular, dos formaciones llamadas el fragmento y el castillo. El fragmento es una llamativa estructura de la superficie lunar que se hizo famosa gracias a las fotografías tomadas por el programa lunar orbiter de la NASA en la década de 1960. Se trata de una estructura monolítica que se calcula que se lleva más de tres kilómetros sobre el paisaje lunar. La naturaleza exacta y el origen del fragmento son objeto de especulación y debate. Algunos creen que es un fenómeno geológico natural, posiblemente el resultado de la actividad tectónica o del impacto de un meteorito. Otros especulan que podría ser artificial, indicio de una civilización extraterrestre avanzada. Aunque la mayoría de los científicos se inclinan por la formación natural, el fragmento sigue siendo hasta hoy el centro de intensas especulaciones en torno a la actividad extraterrestre en la luna. El castillo es otra estructura misteriosa visible en algunas imágenes tomadas por el programa lunar orbiter de la NASA en la década de 1960. El castillo parece flotar sobre la superficie lunar y tiene una forma característica que parece un edificio. La naturaleza exacta y el origen del castillo también han sido objeto de especulación y debate desde que se conocieron las imágenes. Una vez más, la mayoría de los científicos declaran que se trata de un fenómeno geológico natural, mientras que los omniólogos y los entusiastas de los alienígenas en particular ven en esta formación una señal de antigua actividad extraterrestre. Bastante reciente es el descubrimiento de un objeto similar a un cubo fotografiado por un rover chino en la cara oculta de la luna. La imagen fue tomada por el U2-2 el 3 de diciembre de 2021 y muestra un gran objeto cúbico en el horizonte, a unos 80 metros de su posición. Al cabo de dos días lunares, U2-2 había alcanzado el objeto y lo había inspeccionado desde todos los ángulos. En este caso, el objeto resultó ser un canto rodado ordinario resaltado de cierta forma por la luz y la sombra. Los críticos también sospechan algo parecido con las formaciones del fragmento y el castillo, pero no lo sabremos con exactitud hasta que los vehículos exploradores o los humanos hayan estado en el lugar. Antes de que acabe esta década, se espera que la misión Artemis de la NASA vuelva a poner humanos en la luna por primera vez. Incluso hay planes para una base lunar habitada permanentemente. Entonces, por fin, los humanos en Tierra revelarán todos los secretos de la luna. Mientras tanto, analizamos las próximas pruebas de actividad alienígena en la cara oculta de la luna. Avistamiento ovni en la luna. En 1971, el astronauta estadounidense James Irwin, en su papel de piloto del módulo de aterrizaje lunar Apolo XV, filmó un objeto que flotaba claramente sobre la superficie lunar y que parecía un platillo volante. La forma de cúpula y la sombra bajo la nave espacial son claramente visibles. También hay muchas imágenes de naves espaciales difusas, con forma de cigarro, planeando sobre la superficie lunar, y la sombra proyectada por los objetos sirve como prueba de su autenticidad, así como de la locomoción de los objetos. Tras hacerse públicas estas fotografías e informes de astronautas, la NASA intentó a menudo racionalizar o explicar los fenómenos. En muchos casos, las observaciones se explicaron como ilusiones ópticas, reflejos, anomalías de la cámara o fenómenos geológicos naturales. La postura oficial de la NASA sobre los ovnis y las afirmaciones extraterrestres es escéptica. Y siempre ha subrayado que no existen pruebas concluyentes de vida extraterrestre o tecnologías avanzadas en la luna o en otras partes del espacio. Los partidarios de la NASA afirman que la publicación de las imágenes de la película de James Irwin sugiere que la agencia no tiene nada que ocultar. Pero cualquiera que vea un platillo volante y luego se espere que críe en un fenómeno natural se sentirá un poco llevado por las narices. ¿O tú qué crees? Actividades mineras en la luna. Estas huellas se atribuyeron en un principio al movimiento de piedras de vela lunares. Supuestamente este tipo de rocas se desplazaron largas distancias al derretirse bajo ellas el hielo que una vez estuvo presente en la luna. Una laguna de estas explicaciones siempre ha sido que en realidad las huellas de este tipo solo se forman cuando hay viento y una gran gravedad. Pero en la luna no hay ni una sola brisa y las masas son mucho más ligeras en el satélite terrestre que en la Tierra. En la actualidad estas huellas en el interior de un cráter se han interpretado como pruebas de minería extraterrestre. Ahora te preguntarás qué minería extraterrestre se supone que hay en la luna si solo hay yermo y polvo. Pues bien, no hace mucho se encontró una respuesta interesante a esta pregunta. Al parecer, en la luna hay minerales ricos en helio 3. Y precisamente por eso los terrícolas se plantean ahora extraerlo a gran escala en la luna y traerlo de vuelta a la Tierra. El helio 3 es más adecuado para la fusión nuclear que cualquier otro isótopo. Un transbordador espacial lleno de esta materia prima podría suministrar electricidad a todo Estados Unidos durante un año. Así podría aclararse que han extraído los extraterrestres en la luna o que pueden estar extrayendo todavía hoy. Un investigador ha descubierto incluso un objeto en una imagen bastante borrosa de la NASA que parece una enorme máquina minera de múltiples placas. Supuestamente, la NASA distorsionó la imagen para que el objeto resultara irreconocible. Luces y resplandores. Durante siglos, astrónomos y científicos han observado fenómenos luminosos inexplicables en la superficie lunar. Probablemente de ahí vienen las historias del hombre en la luna que enciende y apaga las luces. Los científicos llaman a estos estallidos de luz de corta duración fenómenos lunares transitorios. Las causas de estos fenómenos aún no se comprenden del todo y, de nuevo, algunos quieren ver en ellos pruebas de actividad extraterrestre, mientras que otros dicen que son bastante normales. Algunos científicos creen que estas luces podrían ser el resultado de emisiones de gases o de actividad volcánica en la luna. Otras teorías dicen que podrían estar causadas por el reflejo de la luz solar en determinados minerales o por descargas electrostáticas. De hecho, hay bastantes de estos fenómenos luminosos para los que no existe explicación natural alguna, y cabe preguntarse por qué se descarta con tanta vehemencia a los extraterrestres como causa cuando supuestamente nadie sabe si existen o no. El extraterrestre de Amur. La región rusa de Amur es algo parecido al Área 51 de Estados Unidos. Aunque los militares no tienen aquí una base secreta, se dice que algo pasa en los cielos de Amur. Hay avistamientos regulares de extraños fenómenos luminosos en la zona. La posible existencia de extraterrestres es un tema casi cotidiano en Amur. En 2011, por ejemplo, un hombre no se sorprendió del todo cuando vio de repente a un extraterrestre tumbado en la nieve. El hombre recordó que era un gélido día de diciembre y que, de no haber sido por su perro, difícilmente habría puesto un pie fuera voluntariamente. Sin embargo, el hombre se llevó un buen susto cuando de repente se encontró ante un cuerpo sin vida de poco más de uno metro de altura. Las imágenes de Amur dieron rápidamente la vuelta al mundo. Finalmente las imágenes fueron examinadas por expertos. Uno de los que dedicó especial atención al alienígena de Amur es el experto en ovnis y autor MJ Banias. Banias se refirió al hallazgo de una entidad que se parecía extrañamente al alienígena de Amur. Esta cosa momificada de la región de Amur se dio a conocer en 1996. La mujer que apareció en público como propietaria de la extraña momia afirmó que este ser aún estaba vivo cuando lo encontró unos años antes. De inmediato guarda un asombroso parecido con el alienígena de Atacama. Sin embargo, ahora se ha demostrado con certeza que el esqueleto de Atacama es un feto femenino humano que probablemente nació en los años 70 con toda una serie de malformaciones y defectos genéticos. Pero, ¿qué hay del hallazgo en la nieve? La figura gris y sin pelo es también un ser humano deforme o el alienígena es real. Otra experta que abordó esta cuestión es la bióloga Lucy Kersley. Analizó la forma del cráneo y las extremidades del ente. Resultó que la línea de la barbilla del alienígena Amur, en particular, no podía ser humana. Sin embargo, la investigadora sospechó de los brazos del ente que a la bióloga le recordaban mucho a las especies de monos que utilizan los brazos para trepar por los árboles. Sin embargo, no se pudo encontrar ninguna otra coincidencia con una especie de simio conocida, y en Amur no hay primates. Por último, el experto forense Cheskloetsky observó que el alienígena parecía estar gravemente herido. No había fluidos corporales ni pruebas de procesos orgánicos en la imagen. Realmente no sabemos qué aspecto podría tener la sangre alienígena, pero lo que es seguro es que los seres orgánicos de carne y hueso poseen algún tipo de fluidos corporales. Cheskloetsky llegó a la conclusión de que tras un accidente devastador, la pérdida de una pierna o la caída de un ovni, tendrían que ser visibles en la nieve más restos o fluidos orgánicos. Finalmente, los expertos convinieron en que el alienígena de Amur era falso. El destino de la familia Eckhart David Eckhart y su familia tuvieron supuestamente varios encuentros espeluznantes con extraterrestres a lo largo de su vida. La primera vez fue cuando el padre de la familia, David, fue secuestrado en un campamento en los años 80. Los extraterrestres habían agarrado al hombre y le habían hecho varias pruebas en su nave espacial. No se quedó en esta única vez, pues los alienígenas, a los que David se refiere solo como unos grises, le persiguieron a él y a su familia una y otra vez. David Eckhart publicó sus experiencias y fue duramente criticado por ellas más de una vez, pero muchos también le creyeron. Al fin y al cabo, en la actualidad hay 3,7 millones de informes de abducciones e investigaciones de los grises. El caso más famoso fue el de la pareja Betty y Barney He, que fueron víctimas extraterrestres cuando volvían a casa desde las cataratas del Niágara en 1961. Desde entonces, ha surgido un número asombroso de informes similares. Una y otra vez, las víctimas son sacadas de sus vehículos o de la cama. Se encuentran en una nave espacial, son desnudadas y sometidas a diversas pruebas. A veces, los extraterrestres son amistosos y dicen a sus sujetos de prueba exactamente de dónde vienen y qué hacen. Sin embargo, las víctimas parecen estar en una especie de trance, porque no pueden defenderse de los horrores. Tras su regreso, muchas de las víctimas alienígenas sufren ansiedad durante años. A los alienígenas no parece importarles. Para demostrar finalmente la existencia de los horrores, David Eckhart instaló cámaras en su casa de Pensacola, en el estado norteamericano de Florida. Después de muchos años, David consiguió captar en video a este reservado nocturno. El video fue celebrado entre los ufólogos, pero poco después surgieron las críticas. La figura, de poco más de uno metro de altura, encaja inicialmente en el molde. Alargada, larguirocha, extremidades extrañas y una forma de moverse que parece de otro mundo. Uno de los expertos que examinó el video fue Michal Primeau, especialista en video forense. Primeau llegó a afirmar que en esta grabación no había nada en absoluto que indicara la presencia de un extraterrestre. Habría explicaciones naturales para la figura de la puerta, como sombras o la presencia de un niño. En cambio, la antropóloga y experta en extraterrestres Kathy Strain reconoció la aparición en la puerta. Señaló que el ser mostraría inicialmente las características típicas de los grises. Pero otra característica que mencionaron y mencionan casi todos los afectados son los ojos grandes y oscuros, y estos faltan por completo en el ser del video de David Eckhart. Además, el antropólogo señala otra sombra sobre el supuesto alienígena. Lo más probable es que esta sombra proceda de una persona más alta situada detrás de la criatura de aproximadamente uno metro de altura posiblemente se trate de un titiritero. Por lo tanto, la autenticidad de este video nunca podrá demostrarse plenamente. Mientras tanto, los avistamientos de grises no desaparecen. El avistamiento más antiguo documentado de estos alienígenas se remonta a 1896. En California, tres vaqueros que montaban a caballo informaron de un encuentro con tres entidades grises, sin pelo, de poco más de un metro de altura y con unos ojos sorprendentemente grandes. Después de que uno de los jinetes se acercara a un alienígena que yacía en el suelo, los jinetes vieron otros dos grises que huyeron y poco después despegaron en una nave espacial hacia el cielo. Pruebas históricas de extraterrestres. En todo el mundo existen pruebas de que los alienígenas vivieron en la Tierra o la visitaron temporalmente. Son famosas las representaciones de viajeros espaciales en Australia, así como las pinturas de indígenas en lo que hoy es Estados Unidos. En julio de 2014 volvieron a aparecer pruebas de la existencia de extraterrestres en Chattisgarh, India. Mientras investigaba cuevas prehistóricas, el arqueólogo J. R. Bagat observó pinturas de unos 10.000 años de antigüedad que mostraban seres asombrosos. Junto a retratos con escenas de caza y guerreros o cazadores bastante normales, aparecen estos seres de aspecto alienígena, enormemente grandes y alargados. La representación de un extraño disco del que emanan tres líneas también causó sensación entre los expertos. ¿Podría ser la representación de una nave espacial? Algunos expertos están casi seguros. Otros, sin embargo, encuentran explicaciones bastante normales para los dibujos. El arqueólogo Ed Barnard, entre otros, está en contra de la teoría ovni. Para él, es cierto que en la India y otros lugares de la Tierra donde se representan seres extraños, la religión desempeña un papel. Barnard está convencido de que las pinturas muestran escenas sagradas. Es de suponer que en la creación de las pinturas participaron chamanes u otros líderes espirituales. Se sabe que los chamanes en trance que alcanzan bailando, tomando plantas psicodélicas o tocando rítmicamente el tambor, viajan por extraños mundos oníricos y perciben allí espíritus y otras apariciones de forma similar a los sueños. Según Barnard, las imágenes muestran precisamente esas ideas religiosas de seres superiores o grandiosos. Según el experto, el disco similar a un ovni no es más que una representación muy simplificada del sol. Otra vez nada de los extraterrestres. Aún nos queda una posibilidad. Cuando una familia del Reino Unido descubrió esta criatura en su casa, toda la zona se puso patas arriba durante varias semanas. Un animal alienígena. En julio de 2018, estas imágenes sacudieron Inglaterra. Una familia de Portmote había descubierto la extraña criatura junto a una trampa convencional para hormigas. Inmediatamente, los testigos oculares especularon con que debía de tratarse de algo extraterrestre. La forma en que se movía esta cosa recordaba a una oruga terrestre, pero algo seguía sin funcionar. Por supuesto, las fotos no tardaron en llegar a Internet. Rápidamente se especuló con que la criatura podría ser descendiente del monstruo de la isla Kambay, que fue avistado en las islas del mismo nombre en 1953. Nunca se ha identificado claramente al monstruo de la isla de Kambay. En la actualidad, los investigadores creen que se trata de una criatura muy rara de las profundidades marinas que llegó a la costa tras su muerte. Por fin, la bióloga Stephanie Jutler ha podido dar el visto bueno. El bicho de Portmote era sin duda una larva de cola de rata. En casos excepcionales, estos extraños animales pueden alcanzar longitudes de hasta 15 centímetros. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los precursores de las moscas voladoras son mucho más pequeños. En 2017 estos animales llamaron la atención cuando aparecieron en masa en los aseos de compostaje del Festival de Glastonbury y aterrorizaron a los juerguistas. De hecho, estos animalitos no se libran de sus propias heces. Cualquiera que entre en contacto con sus excrementos o fluidos corporales puede contraer una desagradable enfermedad gastrointestinal. ¿Asqueroso y peligroso para la salud? Sí. ¿Extraterrestre? No. Una vez más, los amigos de la vida extraterrestre experimentaron una amarga decepción. Ahora dinos qué piensas de estos avistamientos extraterrestres. Espada Odachi Cuando los guerreros japoneses entraban en combate hace muchos años, empuñaban una gran variedad de armas. En consecuencia, los samuráis no solo enseñaban a sus enemigos a temer con la mundialmente famosa katana, sino que también llevaban otras espadas que demostraron ser herramientas fiables durante la batalla. Entre ellas se encontraba la espada larga Odachi, que se diferenciaba notablemente de otras armas comparables en su manejo debido a sus dimensiones. Normalmente, la longitud de la hoja de esta arma era de unos buenos 90 centímetros, mientras que el Odachi junto a su mango pesaba unos 2.2 kilos. Los expertos coinciden que la espada larga no solo se utilizaba en ocasiones ceremoniales, sino también en batallas campales. Por ello, la existencia de un Odachi de gran tamaño fabricado a mediados del siglo XV parece aún más desconcertante. El arma tiene una longitud de unos impresionantes 3.77 metros, mientras que la empuñadura de la espada mide más de 92 centímetros. La hoja curva mide más de 2.25 metros. Una mirada más atenta a la elaboración de la espada, que se conoce en Japón como Odachi Norimitsu, muestra la artesanía que debían poseer los maestros espaderos de la época. El filo del arma de gran tamaño se forjó de una sola pieza. A la vista de las enormes dimensiones de la espada surge una pregunta candente. ¿Quién empuñó en su día la Odachi Norimitsu? A día de hoy, los expertos no saben para qué servía realmente la imponente espada larga. Actualmente, la espada centenaria se conserva en el santuario Kibitsu, de la ciudad portuaria de Okayama. Martillo de Londres Cuando Max Hahn y su esposa Emma salieron a pasear en 1934, se encontraron con un misterioso artefacto que ha mantenido en vilo a los científicos hasta el día de hoy. Según el informe, la pareja encontró un martillo de hierro y madera en la ciudad tejana de Londres, que estaba encerrado en una gruesa estructura de piedra caliza. Lo inexplicable del hallazgo fue el hecho de que la roca que encerraba el objeto procedía del periodo Cretácico. En términos puramente visuales, la herramienta se asemeja a los martillos que solían utilizar los mineros a finales del siglo XIX, pero ¿cómo es posible que un objeto de la época moderna esté encerrado en una capa de roca de muchos millones de años? En los círculos parascientíficos, el martillo de Londres ha sido considerado desde su descubrimiento como un clásico artefacto fuera de lugar, cuya mera existencia hace tambalear a la historiografía pública. Por un lado, el martillo podría haberse quedado en la prehistoria en el transcurso de un viaje en el tiempo, pero la tesis de que la historia de la humanidad contiene capítulos completamente diferentes y se remonta mucho más atrás de lo que se propaga públicamente, es también muy popular en la escena parascientífica. Los científicos conservadores, sin embargo, intentan explicar el hallazgo de otra manera. Según ellos, los minerales altamente solubles podrían haberse disuelto en la antigua piedra caliza y luego haberse vuelto a consolidar alrededor de la herramienta moderna. Ejército de terracota Desde hace 2.230 años, el imponente Ejército de Terracota vigila el lugar de descanso final del emperador chino Xing Shi Huangdi. Se calcula que hay unas 8.000 figuras de soldados en el gigantesco complejo de tumbas, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987. Sin embargo, las innumerables cifras también plantean grandes misterios una y otra vez. Durante muchas décadas, los científicos han sido incapaces de explicar por qué las armas de bronce de los guerreros siguen en tan buen estado a pesar de su inmensa edad. Actualmente, los investigadores suponen que los artesanos chinos de ese tiempo pueden haber poseído métodos de conservación mucho más avanzados de lo que sospechábamos. Algunos estudios sugieren que el diseño de los guerreros de terracota se inspiró en los antiguos griegos. Sin embargo, esto también significa que China y Occidente ya habían entrado en contacto mucho antes de lo que indica el registro histórico. Pájaro de Saqqara En el año de 1898, unos arqueólogos recuperaban del suelo un artefacto extremadamente inusual. El objeto en cuestión hallado en una tumba del Saqqara, Egipto, guarda sorprendentes similitudes con un pájaro. Sin embargo, lo que siempre ha desconcertado a los expertos son las alas sin usualmente rectas con las que estaba equipada la figura de 14 centímetros de largo. Rápidamente surgió la teoría de que el pájaro de Saqqara podría ser en realidad la imagen de una antigua máquina voladora. Sin embargo, los modelos posteriores que siguieron al diseño del pequeño pájaro de madera aportaron la increíble constatación de que los objetos diseñados de este modo son realmente capaces de volar. Hubo pruebas en las que las construcciones cayeron al suelo como piedras en muy poco tiempo. A día de hoy, nadie sabe qué función tenía realmente este artefacto de más de 2.000 años de antigüedad. Monedas de los extranjeros Los defensores de la preastronáutica están firmemente convencidos de que hace muchos siglos nuestra Tierra estuvo poblada no solo por humanos, sino también por inteligencias extraterrestres. Las supuestas pruebas de esta teoría parascientífica vienen dadas de nuevo por aquellas representantes y artefactos que simplemente no pueden situarse en un contexto histórico plausible. Entre ellas, las enigmáticas monedas del Antiguo Egipto, adornadas con motivos realmente inexplicables. En las monedas pequeñas vemos no solo objetos indefinibles que se parecen mucho a los platillos volantes, sino también seres enigmáticos que parecen realmente los clásicos alienígenas. Sin embargo, hasta ahora no hay pruebas de que las monedas procedan realmente del Antiguo Egipto. Por lo tanto, es posible que las monedas alienígenas procedan de una mente creativa de la época moderna. Mecanismo de Antisítera La situación es muy diferente con el legendario mecanismo de Antisítera. No hay duda de que el misterioso artefacto se fabricó hace más de 2.000 años. Sin embargo, aún no se sabe para qué sirvió el mecanismo. Recuperado de un naufragio en 1900. Lo que es realmente seguro es que el artefacto recuperado es un dispositivo incompleto. Esto también hace que su reconstrucción precisa sea incomparablemente más difícil. La investigación aún está en curso. Sugiere que el mecanismo podría haber servido alguna vez como modelo del cual se podrían reconstruir los movimientos del Sol y la Luna. Hasta el descubrimiento del mecanismo de Antisítera, los investigadores no sabían que los antiguos eran capaces de semejante proeza de ingeniería. Batería de Bagdad Las pilas se han convertido en una parte indispensable de nuestro mundo moderno. Las pequeñas unidades de almacenamiento de energía eléctrica son conocidas por proporcionar el suministro necesario a una gran variedad de dispositivos electrónicos y técnicos. Algunos artefactos arqueológicos enigmáticos, como la batería de Bagdad, sugieren que la historia de estos objetos puede remontarse más allá de lo que creíamos. La vasija de arcilla que tantas veces ocupó los titulares tras su descubrimiento fue recuperada del suelo en 1936. El hecho de que se contuviera un cilindro de cobre y una varilla de hierro alimentó la teoría de que podría haber servido como una antigua batería hace unos 2.000 años. Y ello, a pesar de que, según nuestros conocimientos actuales, es probable que los habitantes de aquella época no conocieran aún la electricidad. Otros expertos, sin embargo, suponen que la pila de Bagdad funcionaba realmente como un recipiente protector en el que se guardaban maldiciones y conjuros escritos. Hasta 2003, el misterioso objeto estuvo expuesto en el Museo Nacional de Irak. Después de que las tropas estadounidenses ocuparan el país, el museo fue saqueado en la agitación de la guerra. Desde entonces, la batería de Bagdad se considera perdida. Al-Nasla Rock Las rocas de Al-Nasla, en Arabia Saudí, dan lugar a las más descabelladas especulaciones. Según esto, los dos macizos rocosos están separados por una hendidura suave y perfecta. Algunos creen que la roca centenaria se partió en su día con una tecnología desconocida y posteriormente olvidada. Las mentes más creativas sospechan incluso que los antiguos recibieron dicho dispositivo técnico de visitantes extraterrestres. Sin embargo, las soluciones más terrenales buscan la razón de la sorprendente simetría de la división de las rocas en la composición natural de la región. Es posible que el suelo bajo la roca se haya desplazado como resultado de la erosión natural. También se dice que este proceso dividió la poderosa estructura de piedra en dos mitades. Monumento a Yonaguni Las inexplicables formaciones rocosas descubiertas en 1985 en el Mar de China Oriental se conocen también como las pirámides submarinas de Yonaguni. Esto se debe principalmente a que la estructura de piedra tiene bordes extremadamente claros y ángulos precisos, lo que sugiere que fue creada por manos humanas. En total, el monumento de Yonaguni tiene una superficie de 5 kilómetros cuadrados. Hasta el día de hoy, los científicos discuten si se trata de una estructura hecha por el hombre o de una formación natural. Los defensores de la primera teoría creen que el monumento de Yonaguni tiene su origen en una antigua cultura que se asentó en el suroeste del Japón actual, durante la última edad de hielo. La otra teoría, en cambio, supone que la formación es una plataforma de erosión que debe su aparación a las influencias de la subida de nivel del mar. Pilar de hierro Aunque la columna de hierro se fabricó hace 1.600 años, no ha sufrido los estragos del tiempo. Así, el objeto de hierro forjado de más de 7 metros de altura no presenta prácticamente ningún signo de corrosión. La catástrofe global Si hemos de creer a Hancock, un cometa chocó contra la Tierra hace 12.800 años y los efectos del impacto destruyeron una civilización muy avanzada que dominaba la Tierra en aquella época. En su libro Magos de los Dioses, Hancock documenta el escenario apocalíptico y afirma que el impacto del cometa provocó una de las últimas glaciaciones. Después, apareció una raza humana significativamente cambiada. En lugares como Bubekli, Tepe, Turquía, Mesopotamia y otros lugares, aparecieron de repente culturas que aparentemente evolucionaron de la noche a la mañana de agricultores y pastores de ganado a culturas constructoras de ciudades, poseedoras de asombrosos conocimientos de arquitectura y de astronomía. Supuestamente, estas gentes son descendientes de una raza muy avanzada, casi destruida. Probablemente, algunos sobrevivieron a las catástrofes globales y volvieron a empezar. Por un lado, las ciudades de estos pueblos pertenecen a un periodo primitivo. Por otro, dan testimonio de una gran habilidad y arte constructivo, de modo que no pueden ser explicadas por arqueólogos y científicos reconocidos. La civilización perdida de la Antártida Durante mucho tiempo se ha especulado intensamente sobre si los extraterrestres operan bases secretas en la región más fría de nuestro planeta. Varios testigos serios, como pilotos de las fuerzas aéreas estadounidenses, también informan de una raza de seres de aspecto humano que viven bajo el hielo antártico en extrañas ciudades. Por supuesto, Graham Hancock también sabe de esto, cree que bajo las capas de hielo de la Antártida yacen los restos de una civilización perdida hace mucho tiempo. Explica detalladamente esta teoría en su libro, Las Huellas de los Dioses. Los seres que viven allí están emparentados con los atlantes o son sus descendientes directos. Hancock explica el hundimiento de la Atlántida por un desplazamiento de la corteza terrestre, que hizo que las capas líquidas subyacentes se movieran y la Atlántida fuera entonces simplemente embullida. Hancock afirma que la Atlántida se hundió hace 12.000 años y que el continente fue empujado bajo la Antártida por los enormes desplazamientos. La Antártida, antaño verde, se convirtió en el mundo de hielo que es hoy como resultado de este acontecimiento. Hancock pasa en gran medida su afirmación en una antigua carta náutica del explorador del siglo XVI, Piriarrés. En ella se muestra la costa de la Antártida sin hielo. La ciudad perdida de la Atlántida Graham Hancock sabe mucho más sobre la Atlántida. Cree que la descripción de Platón de la mítica civilización de la Atlántida es un relato real de una civilización prehistórica avanzada. Esta teoría se explica mejor en su libro Las huellas de los dioses. En él propone que la ciudad de la Atlántida estaba situada muy al sur, en el océano Atlántico, cerca de la actual Antártida. Según Hancock, hubo supervivientes de la catástrofe y estas personas no solo formaron una nueva cultura bajo la Antártida. Algunos de los supervivientes llegaron a distintos continentes y emigraron a Sudamérica, Europa y África. Con los supervivientes llegaron conocimientos avanzados de arquitectura y astronomía a civilizaciones antiguas como la Egipcia, la Maya y la Sumeria. Hancock sostiene que la influencia de los Atlantes aseguró el repentino ascenso de algunas civilizaciones antiguas. Las pirámides de Giza Graham Hancock se hizo famoso por primera vez por su teoría poco convencional sobre las pirámides de Egipto. En su opinión, la Gran Pirámide de Giza en particular es mucho más antigua de lo que se suele afirmar. En contra de las teorías generalmente aceptadas por historiadores y egiptólogos, Hancock cree que las pirámides no se construyeron en el año 2600 a.C., sino hace unos 12.000 o 13.000 años. En su opinión, el diseño, la construcción y la alineación geológica de las pirámides son pruebas de que las creó una civilización mucho más avanzada. En opinión de Hancock, esta civilización gobernó la región miles de años antes que los antiguos egipcios. En las pirámides, el autor encontró pruebas de alineaciones cósmicas exactas. Hancock consiguió incluso demostrar que los cimientos de las pirámides contienen fórmulas físicas que describen, entre otras cosas, la velocidad de la luz. Otra prueba de estas teorías podría ser que las pirámides nunca fueron tumbas. No estaban ricamente decoradas. Ni había inscripciones ni otros indicios de la pompa funeraria típica egipcia. Hancock y algunos otros para-investigadores creen que las pirámides eran verdaderas centrales eléctricas o torres de comunicación. También es posible que las estructuras tuvieran una función espiritual o metafísica. Los faraones de los egipcios solo adoptaron la forma posteriormente porque pensaron que era cool, y miles de años después construyeron algunas de sus tumbas en forma de pirámide. En lo que Hancock tiene razón, la tiene, ni una sola pirámide en la que se enterrara a un rí o faraón tiene ni de lejos la perfección y la alineación geométricamente especial de las grandes pirámides de Giza. La esfinge y la edad de León Se dice que la esfinge, al igual que las grandes pirámides, es mucho más antigua que la cultura egipcia. Al igual que con las pirámides, se dice que los antiguos egipcios se limitaron a adoptar para sin la forma de León y el tocado de la esfinge y a imitarla. Sin embargo, probablemente no fueron los inventores de este estilo. Hancock considera que los constructores de la esfinge fueron las mismas entidades que también construyeron las pirámides. De hecho, en la década de 1980, los investigadores encontraron pruebas de erosión en la esfinge debido a las fuertes lluvias. La última época en la que llovió mucho en Egipto fue hace al menos 12.000 años. Esto haría que la esfinge fuera muchos miles de años más antigua de lo que se suponía. Si esto es cierto, entonces en aquella época vivían en Egipto personas o entidades muy superiores a otros pueblos primitivos. Hancock cree que la esfinge tiene más o menos 12.500 años y encontró pruebas de esta suposición en el ciclo de precesión de la Tierra. Cada 26.000 años aparecen constelaciones diferentes justo antes del sol en el equinoxio exacto. Hancock demuestra que la esfinge fue diseñada y construida para mirar a la constelación de Leo en el cielo anterior a la mañana del equinoxio de primavera. En su opinión, la fecha de construcción coincide con una época conocida astronómicamente como la Era de Leo. Seres sobrenaturales en el arte prehistórico. Otra descabellada teoría de Hancock fue presentada en el libro Sobrenatural, Encuentros con los Antiguos Maestros de la Humanidad. Supuestamente en el arte prehistórico hay referencias a extraños seres híbridos humanos-animales que existen realmente en otros planetas o en otras dimensiones. Los leones alados o los seres híbridos son reales allí y podemos entrar en contacto con esos mundos mediante viajes chamánicos o el consumo de drogas. Hancock se refiere en particular a las culturas chamánicas que hasta el día de hoy, bajo la influencia de fuertes drogas de la naturaleza, emprenden viajes a mundos espirituales o a otras dimensiones donde se dice que viven exactamente estos seres. Dependiendo de cómo nos acerquemos a ellos, los espíritus sobrenaturales nos ayudan o nos complican la vida. ¿Te parece convincente? Háznoslo saber en los comentarios. CIVILIZACIONES ANTIGUAS Y EXTRATERRESTRES Tras pasar años estudiando las civilizaciones antiguas, Hancock estableció conexiones con posibles influencias extraterrestres. Al igual que su colega Rich Von Daniken, Hancock señala que muchas civilizaciones de la Tierra dieron misteriosos saltos en su conciencia y parecieron repentinamente capaces de hazañas insólitas. Los atlantes podrían ser responsables de ello, pero también son concebibles seres de otro mundo. Hancock también combina ambas posibilidades. Muchas teorías sobre los atlantes afirman que eran una raza elevada que llegó a la Tierra desde el espacio exterior. Por supuesto, estos relatos no están reconocidos oficialmente. La Atlántida solo fue mencionada una vez por escrito por Platón y muchos investigadores creen que el continente es pura ficción. El ARCA DE LA ALIANZA Por supuesto, Hancock no se detiene en la Biblia. El Arca de la Alianza y el Santo Grial del Cristianismo han sido el centro de especulaciones descabelladas durante siglos. Según la narración bíblica, el Arca de la Alianza se perdió cuando los babilonios capturaron Jerusalén y el Templo Sagrado Judío en el año 587 a.C. Pero Hancock tiene una opinión diferente sobre lo que ocurrió con el Arca de la Alianza. Cree que este antiguo artefacto judío no se perdió como muchos suponen. En su lugar, el Arca de la Alianza fue trasladada del Templo de Salomón a Etiopía para mantenerla a salvo de la invasión babilónica. Se dice que el lugar exacto es una capilla de la pequeña ciudad de Axum, en el norte de Etiopía. Se cree que el Arca está custodiada allí hasta el día de hoy por un monje al que no se le permite salir del recinto de la capilla, y es el único al que se le permite ver el Arca. Geometría sagrada Hay algo con lo que este hombre no esté familiarizado. En los ámbitos místico-esotérico y preastronáutico, Hancock parece ser un experto en todo. Por ejemplo, el escritor polímata también conoce la llamada geometría sagrada. Se trata de la creencia de que determinadas formas y patrones geométricos tienen un significado sagrado o espiritual. Hancock afirma que las civilizaciones antiguas comprendían la geometría sagrada, lo que les permitía utilizar la magia. Sus pruebas abarcan desde diseños arquitectónicos y obras de arte, hasta símbolos de organizaciones secretas y logias, pasando por insignias y símbolos religiosos. Algunos símbolos clave están en sintonía con las energías fundamentales del cosmos y pueden promover el crecimiento cultural y espiritual. La nave espacial Viking detecta firmas químicas Aunque Marte se está convirtiendo en el objeto favorito de exploración en estos días, e incluso se habla de misiones tripuladas a Marte, todo comenzó en el aterrizaje de dos sondas Viking en 1976. Además de tomar fotos de la superficie, analizar la atmósfera del planeta y la composición del subsuelo, la misión también abordó la gran pregunta de si se podía detectar bacterias o microbios en Marte. Eso habría sido una prueba de que la vida extraterrestre en Marte, al menos en esta forma, a partir de la cual a su vez podría haberse desarrollado nueva vida, o quizás, haber existido en el pasado. Es una prueba química realizada con las sondas espaciales. Las naves detectaron realmente firmas químicas conocidas en el suelo, lo que debería haber sido una prueba incontrovertible de la existencia de vida en Marte. Pero como los resultados eran demasiado buenos y una prueba de control no arrojó más señales de este tipo, se descartaron los resultados. Al menos hasta que la tecnología volvió a confirmar rastros similares con las últimas expediciones a Marte. Así que, parece que realmente hay alguna forma de vida en Marte. La señal. ¡Wow! No solo las ondas, los satélites y los telescopios buscan señales de otra vida en el espacio. Los sonidos y las ondas de radio también desempeñan un papel importante en la búsqueda. Una señal de este tipo también fue registrada en 1977 por un radiotelescopio de Ohio, y sigue considerándose la señal más fuerte recibida en la actualidad, a lo que no se puede asignar un origen claro ni se le ha encontrado ninguna otra explicación. Después de buscar durante muchos días en una determinada longitud de onda, una señal especialmente fuerte llegó al telescopio en una ventana de tiempo de 72 segundos. En las hojas de evaluación se marcó con un wow el motivo del nombre de la señal. El problema es que la señal no se ha podido reconstruir hasta hoy. Tampoco ha sido captado por otros radiotelescopios, que por supuesto han buscado la posición exacta. Por lo tanto, sigue siendo un misterio, y a la vez un posible indicio de que otra civilización también está intentando buscar vida en el espacio por medio de las ondas de radio. Los fósiles de Marte El 27 de diciembre de 1984, unos investigadores se encontraron en una cordillera de la Antártida los fragmentos de un meteorito que, tras un examen más minucioso, se encontró su origen en Marte. Al investigar más a fondo, se descubrió que los materiales encontrados en su interior nunca habían sido traídos a la Tierra en esta forma. Y lo que es más interesante, un grupo de investigadores creyó más tarde haber descubierto microbios y bacterias en la piedra, que podrían ser también una prueba de la vida primitiva de Marte. El descubrimiento dio lugar incluso a un discurso del presidente de los Estados Unidos, y a un hito a la astrobiología. Todavía hoy se discute si esta forma de vida llegó realmente a la Tierra en la roca desde Marte o solo surgió aquí. Los fósiles de Marte que se han encontrado desde entonces han mostrado características similares, pero nunca se ha podido confirmar por completo que las formas de vida se hayan originado realmente en ese planeta. Ecuación de Drake Hay varias hipótesis sobre si se tendrían que surgir o ya han surgido civilizaciones en todo el universo, que tendrían que ser capaces de comunicarse con otras civilizaciones en el espacio y cuántas. Para representar exactamente este número de civilizaciones posible, se suele utilizar la ecuación de Drake. Es pura hipótesis. Solo intenta demostrar que basándose en cálculos de probabilidad, un determinado número de civilizaciones deberían estar activas en el espacio y a nuestro alcance en un momento dado. Esta tesis se combina a menudo con la paradoja de Fermi. Esta paradoja afirma que, o bien, muy pocas civilizaciones llegan a nuestro punto, que el periodo de tiempo es demasiado corto para que las civilizaciones se descubran unas a otras en el espacio, o que incluso podría ser demasiado peligroso para las civilizaciones altamente desarrolladas ir simplemente a buscarlas. Todas estas son posibilidades de por qué aún no se ha podido encontrar evidencia de otra vida en el espacio y por qué tal vez nunca se logre. Explicación bacteriana. La luna de Júpiter, Europa, es una de las formaciones celestes más interesantes de nuestro sistema solar y ha sido objeto de diversas investigaciones durante muchos años. Entre otras cosas, se trata del resplandor rojo que puede verse en las imágenes de la luna. Aparentemente, una gran parte de la superficie está ocupada por una capa roja. Los investigadores creen ahora tener una idea de lo que podría estar causando. La superficie de la luna está ocupada por una gruesa capa de hielo y es probable que haya 170 grados bajo cero en la superficie, ya que tampoco hay atmósfera. Sin embargo, los científicos creen que todavía hay agua líquida bajo la superficie, en la que se encuentran las bacterias coli. Absorben la radiación del espacio y, por ello, provocan la decoloración de la superficie. Si esta teoría pudiera confirmarse, no solo sería interesante en cuanto a la capacidad de supervivencia de estas bacterias, sino también una prueba de la existencia de vida primitiva en la luna. ¿Hay vida en Venus? Hay varias teorías que afirman que Venus y la Tierra comparten una historia común. Los científicos creen que son dos planetas que tuvieron un intercambio interplanetario en las primeras etapas de la evolución, y que esto también trajo bacterias de la Tierra a Venus, que desde entonces han evolucionado allí de forma independiente, formando una nueva forma de vida. Esta teoría se está investigando en la actualidad, y sobre todo la atmósfera espacial de Venus influye en ello. Hasta ahora, el planeta no ha sido explorado lo suficiente como para tener más teorías, pero al menos la atmósfera podría proporcionar las condiciones adecuadas para el desarrollo de la vida. Así pues, es muy posible que se haya formado una nueva forma de vida en Venus como resultado de este primer intercambio, que ahora solo se espera ser analizado de cerca por los investigadores. Océano oculto Las investigaciones en busca de una explicación al extraño color de la citada luna de Júpiter Europa no solo han aportado diversas explicaciones al color, sino también la teoría de que podría haber un océano oculto en el planeta. No sería de extrañar porque teóricamente la luna debería contener el doble de agua que toda la Tierra. Pero un océano separado casi garantizaría la vida extraterrestre en la luna. Ahora se va a investigar más a fondo mediante expediciones de sondas. La razón de las nuevas teorías radica en el vapor del agua, que se dice haber descubierto en el satélite. Esto podría indicar que existe un océano activo en la luna que aún no se ha descubierto con más detalle. Al mismo tiempo, sería una garantía de que la vida debe poder desarrollarse en el agua. Y por ello, no solo una confirmación de la teoría sobre las bacterias en el agua, sino posiblemente también la base de un espectro mucho más amplio de seres vivos. Será emocionante ver los resultados de las ondas. Metano en Marte El robot Curiosity detectó niveles significativamente elevados de metano en la superficie de Marte, a intervalos regulares durante uno de sus viajes. En la Tierra, esto casi siempre es una garantía de que las bacterias producen este gas. Por lo que sería una prueba de vida en el planeta rojo. El problema, de nuevo, es que no se pueden reproducir los picos en los resultados. La NASA está siendo cautelosa con las interpretaciones, ya que es totalmente posible que los hallazgos realizados hasta ahora se deben a estructuras geológicas y no a verdaderos depósitos de gas metano, que son una prueba de vida en el planeta. Es posible que el nuevo rover Perseverance pueda proporcionar más resultados aquí. ¿Nos han visitado ya los extraterrestres? Al final, siempre volvemos a la cuestión de si en la Tierra no hemos estado durante mucho tiempo en contacto con vida extraterrestre. Las teorías son numerosas, y todavía hay muchas preguntas sin respuesta. Especialmente en el desarrollo de las civilizaciones humanas, que a menudo se asocian con visitas de vida inteligente. Los extraños hallazgos que los científicos siguen haciendo en el cielo con sus telescopios también apoyan estas teorías una y otra vez. Por ejemplo, un punto que un investigador divisó en el cielo en 2017 y al que llamó Oumuamua. No se puede decir con certeza cuál era este punto, que ha sido confirmado por varios investigadores. Este es precisamente el problema. Muchos de los fenómenos que se consideran vida extraterrestre también podrían ser simplemente una prueba de que la humanidad todavía entiende muy poco sobre lo que ocurre en el espacio. Y no tiene por qué ser necesariamente vida inteligente, sino que a menudo es simplemente un fenómeno nuevo. La búsqueda de inteligencia extraterrestre Casi todos los científicos están seguros de que debe haber alguna forma de vida en el espacio. La gran pregunta es… ¿En qué forma existe esta vida? A menudo imaginamos naves espaciales y extraterrestres, pero la vida en otras partes del espacio puede haber evolucionado de manera completamente diferente. Por ejemplo, en formas de plantas inimaginables, bacterias o incluso mundos completamente diferentes. Que no tienen ninguna forma de contacto con los humanos. Las teorías son tan numerosas como los supuestos descubrimientos. Y puede que pasen siglos antes de que tengamos una certeza real sobre esta cuestión. Todo está saliendo a la luz ahora. David Bruce fue en su día un militar de muy alto rango en el Pentágono estadounidense. Entre otras cosas, su trabajo consistía en aclarar miles de casos inexplicables de avistamientos de ovnis y extraterrestres. Bruce hizo su trabajo concienzudamente y bien, pero entonces se encontró con algo monstruoso. En el curso de su trabajo de investigación, descubrió que sus propios superiores le habían mentido. Durante años, Bruce se había ocupado de aclarar los avistamientos de los llamados objetos voladores no identificados. Y su trabajo consistía más o menos en explicar la mayoría de ellos de forma natural. Pero entonces el oficial se dio cuenta de que, al parecer, sus colegas del Pentágono habían recuperado naves espaciales estrelladas. Entonces, el Pentágono había sabido todo el tiempo de la existencia de extraterrestres reales y había tomado a Bruce por tonto. El hombre investigó el asunto, habló con sus colegas y algunos hablaron, lo que averiguó le dejó estupefacto. Varios colegas habían hablado extraoficialmente de que las naves espaciales estrelladas se recuperan regularmente en misiones secretas y se llevan a un lugar estrictamente sellado. Allí, expertos del Pentágono examinan los platillos volantes y se dice que cientos de científicos y técnicos están ocupados recreando las tecnologías. Esta es exactamente la razón por la que el gobierno oculta la existencia de los extraterrestres. Quiere utilizar sus tecnologías para ser el primero en construir naves espaciales y ser superior a todas las demás naciones. Supuestamente, se planea un uso predominantemente militar de las tecnologías, que debería llevar finalmente a Estados Unidos a la potencia militar y política mundial. Ante el Congreso, Bruce fue difamado por su superior y presentado como una decepción. Sin embargo, Bruce se atuvo a su relato e informó también sobre restos biológicos de los alienígenas. El mismo no los había visto, pero colegas que no querían hacer comentarios públicos habían confirmado la existencia de alienígenas muertos. Las declaraciones de Bruce se hicieron bajo juramento, así que el hombre va en serio. Quiere aclarar el encubrimiento y las mentiras del Pentágono sobre el tema de los extraterrestres en la Tierra, y podemos sentir curiosidad por saber cuándo saldrá por fin a la luz la verdad. Hasta entonces, te mostraremos más casos que demuestran que Bruce chice la verdad. OPARTS Artefactos fuera de lugar Los artefactos fuera de lugar, llamados OPARTS, no son avistamientos directos de extraterrestres, sino testimonios que prueban que hay cosas en esta Tierra que no se conocen generalmente. Los objetos se encuentran en lugares en los que no encajan con el tiempo o la época. Por ejemplo, se encontró un rifle AK-47 en un entorno durante unas excavaciones arqueológicas. El fusil, de 500 años de antigüedad, se encontró a 60 metros bajo tierra. Sin embargo, los fusiles AK-47 no se inventaron hasta 1947. En 1991, aparecieron en Rusia unos pequeños artefactos con forma de bobina. Estaban a varios metros de profundidad bajo tierra, y nadie puede explicar qué son estas piezas. Parecen muy complejas y sofisticadas. En conjunto, se parecen a componentes tecnológicos modernos. La datación geológica demostró que estos objetos tienen entre 20.000 y 300.000 años de antigüedad. Los objetos también están hechos de un material que se asemeja a los componentes fabricados hoy con nanotecnología. El mecanismo de Anticitera es una compleja obra de engranajes que tiene más de 2.000 años de antigüedad y solo se inventó con el inicio de la industrialización. Los expertos descubrieron que este artefacto había sido un complejo calendario que incorporaba movimientos estelares y estaba tecnológicamente muy adelantado a su época. Además, nunca se ha encontrado en la Tierra otro artefacto ni remotamente parecido. Pasemos a un avistamiento alienígena real que no podría ser más convincente. Extraterrestres verdes en Las Vegas En mayo de 2023, una familia llamó asustada a la policía para informar de que un ovni había aterrizado en su patio trasero de Las Vegas. La persona que llamó describió una criatura de más de 2 metros de altura junto al ovni y dijo que había otra sentada dentro. Subrayó que no eran humanos al 100%. Más tarde, el hombre también declaró al canal de Noticias CBS que el alienígena verde le había mirado directamente. Antes de que llegara la policía, el alienígena volvió a meterse en su nave espacial y el ovni se alejó volando. Esa misma noche, un agente de policía filmó un objeto volador verde avistado en el cielo de Nevada. La CBS informó de que la policía investigó el incidente durante varias semanas pero sin resultados concretos. El caso se archivó porque nadie puede detener a un extraterrestre que no existe oficialmente. ¿Y para qué? Arrestarlo por hacer un aterrizaje de emergencia en el jardín de una familia. Este caso demuestra que la gente suele reaccionar con pánico ante los avistamientos de extraterrestres. A menudo se afirma que su existencia se oculta precisamente por esta razón. La gente no debería alarmarse innecesariamente. Si los políticos fueran abiertos con la información, sin duda la gente podría acostumbrarse poco a poco a la idea de que los extraterrestres existen y que al parecer frecuentan nuestro planeta con toda naturalidad. Entre 2004 y 2021, los militares han registrado un total de otros 144 encuentros en los que la gente ha visto extraterrestres como los dos gigantes verdes del Jardín de Las Vegas. La mayoría de las veces, los extraterrestres se comportan tímidamente y desaparecen en cuanto los humanos los ven. Los pilotos ven ovnis continuamente. Los avistamientos de extraños objetos voladores son habituales entre los pilotos. Los pilotos de simples aviones de pasajeros y de transporte, así como los pilotos de cazas y otros aviones militares, informan regularmente de avistamientos de extraños objetos voladores. La mayoría de estos avistamientos pasan desapercibidos. Los pilotos presentan un informe, se transmite y luego la información desaparece. No hay investigaciones ni declaraciones públicas. Entre los aviadores del ejército estadounidense, la resistencia a este enfoque está creciendo lentamente. Los soldados conscientes de su deber no pueden entender por qué el ejército no hace nada cuando se avistan una serie de objetos voladores en el espacio aéreo sobre Estados Unidos y el mundo entero. Al fin y al cabo, objetos como estos pueden suponer un peligro difícil de calcular para la Tierra y sus habitantes. El caso de Ryan Grefg. El teniente Ryan Grefg, junto con David Luz, declaró bajo juramento ante el Congreso. Lo que había visto era un objeto volador definitivamente no fabricado por el hombre. El teniente Grefg era piloto de un F-18 Foxtrot destinado a la Marina en Virginia Beach en 2014. Durante un vuelo, detectó objetos extraños en el radar. La señal era tan extraña que pensó que se trataba de un bicho, pero no lo hubiera. Finalmente, el objeto se hizo visible. Parecía un cubo gris oscuro en una esfera transparente. Tenía entre 2 y 5 metros de diámetro y se acercó mucho al avión. Grefg informó de que su comandante llamó rápidamente al escuadrón para que regresara a la base, pero eso fue todo. No se mencionó el incidente y no se permitió a nadie informar de tales avistamientos. Según Grefg, estos avistamientos se hicieron más frecuentes y algunos superiores informaron a los pilotos de los riesgos de encontrarse con objetos voladores desconocidos durante sus vuelos. Pero a nadie se le permitía hablar de estos sucesos. Incluso dentro del ejército, entre los soldados, no se permitía hablar de ellos en voz alta. Estos sucesos impulsaron a Grefg a fundar la Organización Americanos por un Espacio Aéreo Seguro. La organización sirve como lugar seguro para los testigos de objetos voladores inexplicables y como medio para que los pilotos compartan sus encuentros. La mayoría de los encuentros comunicados proceden de pilotos experimentados, y la mayoría de los avistamientos de ovnis se producen en órbita terrestre baja o altitudes elevadas de 12 kilómetros. Si hay tantos ovnis en las proximidades de la Tierra, parece lógico que alguno de ellos estrelle de vez en cuando. Esto, a su vez, podría probar el testimonio del ex investigador principal David Bruce, según el cual el Pentágono conoce bien los platillos volantes y quiere recuperarlos y utilizarlos para sus propios fines. Pero veamos qué otras pruebas nos depara la historia. El accidente de Roswell El incidente de Roswell en Nuevo México en 1947 es uno de los incidentes ovni más famosos del mundo. Según los informes, un objeto volador no identificado se estrelló cerca de Roswell y el ejército estadounidense afirmó inicialmente haber recuperado los restos de un disco volador. Sin embargo, esta explicación se revisó poco después y de repente se afirmó que se trataba simplemente de los restos de un globo meteorológico. La afirmación pretendía coincidir con unas fotos que ya se habían hecho públicas para entonces, en las que aparecían altos mandos militares sosteniendo en sus manos con asombro un material plateado parecido a una tela que parecía de otro mundo. Se dice que a partir de ese momento empezó realmente el secretismo. Si hemos de creer a David Gloos, probablemente fue entonces cuando el Pentágono comenzó sus esfuerzos por hacerse con las tecnologías de esta especie no humana. El caso de David Fravor David Fravor fue un comandante de la marina altamente condecorado. Hoy está retirado, pero en 2004, durante su época activa, Fravor había informado de uno de los avistamientos de ovnis más notables y detallados de la historia reciente. Durante un vuelo rutinario, Fravor se encontró con un objeto volador no identificado que describió como un tic-tac. Este objeto se movía de una forma que iba más allá de la dinámica de vuelo conocida y mostraba maniobras que no podían explicarse con la tecnología de la época. Se movía sobre el agua como una pelota de ping-pong. Cuando Fravor intentó acercarse, el objeto aceleró de repente a una velocidad increíble. Otro detalle destacable es que otro miembro de su equipo, que se encontraba a mayor altitud, también vio el objeto. A pesar de la claridad de sus observaciones y del apoyo de las grabaciones de radar y vídeo, el informe de Fravor fue cuestionado a menudo por los funcionarios. Tras su jubilación, Fravor se convirtió en portavoz y pionero de los antiguos soldados que ya no quieren guardar silencio sobre lo que realmente vieron y experimentaron. Fravor fue el tercer testigo, junto con el teniente Ryan Grefg, en la vista sobre extranjería en el Congreso de Estados Unidos. El caso de Gordon Cooper Otra víctima de esta política fue Gordon Cooper, reputado astronauta y piloto de pruebas. Cooper se encontró con varios ovnis volando en formación sobre Europa en 1951, durante su época de piloto. Estos objetos mostraban maniobras de vuelo y velocidades muy superiores a las capacidades tecnológicas de la época. Otro suceso notable ocurrió en 1963, cuando Cooper observó un extraño objeto verde brillante durante un vuelo espacial para la NASA. Este objeto no solo fue percibido visualmente por él, sino que también fue detectado por radar. A pesar de su alto cargo y su credibilidad, Cooper encontró oposición y difamación por parte de sus superiores y de la NASA. Sin embargo, Cooper se mantuvo firme y habló a menudo en convenciones sobre sus avistamientos y sobre cómo estaba seguro al 100% de lo que había visto. Pulsa el botón de suscripción, porque hay muchos más momentos destacados por venir. ¡Suscríbete al canal!